¿Cómo pides tú de mí, mujer? Que te quiera si tú no me amas Porque siempre pides más de mí Y me das solo mis ganas Amor de una sola noche No lo quiero así, mujer Amor de una sola noche No lo puedo yo entender Siguiendo camino No me busques ya jamás Porque el destino que te espera Es dolor Sin tardar Amor de una sola noche No lo quiero así, mujer Amor de una sola noche No lo puedo yo entender Siguiendo tu camino No me busques ya jamás Porque el destino que te espera Es dolor Y la, la, la ¿Cómo pides tú de mí, mujer? Que te quiera si tú no me amas Porque siempre pides más de mí Y me das Y me das solo mis ganas Amor de una sola noche Amor de una sola noche No lo quiero así, mujer Amor de una sola noche No lo puedo yo entender Siguiendo tu camino Siguiendo tu camino No me busques ya jamás Porque el destino que te espera Porque el destino que te espera Es dolor Y la, 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 la Amor de una sola noche No lo quiero así, mujer Amor de una sola noche No lo puedo yo entender Siguiendo tu camino No me busques ya jamás Porque el destino que te espera Es dolor Y fracasar Ya no te puedo creer Te he empezado a conocer Yo no tengo la culpa De que tu tiempo se haga de mujer Ya no te puedo creer Te he empezado a conocer Pero cuando vas a entender Te quiero solo mi alma Y nada más Ya no te puedo creer Te he empezado a conocer Si en tu vida todo es mentir Yo lo siento por ti, mujer Ya no te puedo creer Te he empezado a conocer Yo lo siento, mujer Te quiero para mí Cariño 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 Cariño